Música Ya vieron que es de verdad. Por ese motivo balearon a un pasajero durante otro asalto. Otra vez en una combi en el Estado de México. La víctima lamentablemente falleció en un hospital. Autorías precisaron que los ladrones no solo robaron a los usuarios del transporte público, también al chofer a quien amenazan y le dicen que saben dónde vive. Este video grabado por cámaras de vigilancia muestra que los asaltantes guardaron silencio durante más de 10 minutos en los que observaron a quienes usaban celular y dónde estaban guardando su dinero. No han sido detenidos. Pero así, así con esa amenaza cumplida, ya vieron que es de verdad. Quitándole la vida a uno de los pasajeros de la combi. Y así es como abrimos con esta imagen desgarradora, esta emisión del día de hoy aquí en Imagenoticias. ¡Mira, qué cámara rápido, eh! ¡Tu cartera, tu cartera! Aquí está, bueno, aquí. Mira, pásame tu celular, mi chavo, cámara rápido, eh. No te hagas el loco y ya sé dónde vive el guardiazo, ¿eh? ¿Mi moreno? No te va a traer a las máquinas, ¿eh? No te hagas el loco. Me vale idea. ¿Me vas a dejar por aquí, güey, eh? Pésame por aquí. No quiero que griten ni nada, eh. Me vale idea que se toque. Cámara, me vale idea que se toque por todo. Arroba ImagenTVMex en Twitter, ImagenTelevisión en Facebook. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. Ya pasó lo peor, vamos para arriba. ¿Qué más dijo el presidente López Obrador durante su segundo informe de gobierno? ¿Y qué le respondieron? Le voy a tener todos los detalles. Día de audiencias, comparece el director del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, también exabogado de Enrique Peña Nieto, y es presentado ante las autoridades. Denuncian irregularidades en juicio de agresor de niña en Zacatecas. Abusó de ella durante su cumpleaños. Podría quedar libre. Silicón fue abandonado en una tienda sin saber que ahí encontraría su casa. Le voy a contar. Arroba Yuriria Cierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter. Yuriria Cierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Transformar es moralizar. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba. Pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. La pandemia no ha desembocado en hambruna, ni en escasez de alimentos, ni en asaltos. Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, heterodoxa, diría única en el mundo. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. No es un gasto, sino una inversión. No son dádivas, es justicia. Que coman los que nos dan de comer. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Afortunadamente, así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Ya ha quedado claro que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo. México es un país, sin duda, con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos. Y lo más interesante, ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan. Desde Francisco I. Madero nunca un presidente había sido tan atacado como ahora. Hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna. Pero la mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión. No le fallaré al pueblo de México. Sigamos pues haciendo historia. Sigamos pues haciendo patria. Que viva México, viva México, viva México. Estas fueron las frases de Andrés Manuel López Obrador durante su segundo informe de gobierno. Tras descartar un cambio en su política social o económica, aseguró que no renunciará a su congruencia ni traicionará a la sociedad. Destacó la buena relación que tiene con todos los pueblos y gobiernos del mundo. En especial se refirió al encuentro con Donald Trump, quien según él los trató con respeto y elogió a todos los paisanos en Estados Unidos. En su discurso agradeció a empresarios y su apoyo para enfrentar la pandemia de COVID-19. La relación con los empresarios ha sido buena y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados. Además, los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes. No tengo más que decirles gracias en nombre del gobierno y de nuestro pueblo. Y esto porque López Obrador recordó que para enfrentar la pandemia se habilitaron 969 hospitales para atender a pacientes con COVID-19, para sumar más de 32 mil camas disponibles y más de 10 mil respiradores, así como la contratación de 47 mil médicos. En su informe también subrayó el ahorro de 560 mil millones de pesos gracias a la austeridad y al combate a la corrupción. También afirmó que casi todos los delitos bajaron en comparación con noviembre de 2018, con excepción del homicidio doloso y la extorsión. Resaltó que los programas sociales han beneficiado a 9 millones de personas y que 7 de cada 10 familias reciben apoyos. Subrayó la cancelación de la reforma educativa y que actualmente 11 millones de estudiantes reciben becas a estudiantes. Acentuó el avance en tecnología con más de 26 mil localidades conectadas a Internet y aseguró que en 2021 habrá cobertura en todo el territorio nacional. Aseguró que de los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018 ya cumplió 95. Y en este segundo informe de gobierno, el presidente estuvo acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. La escritora e historiadora se sentó en primera fila. Asistió también Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo, quienes portaron cubrebocas. Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer también estuvieron presentes, pero no utilizaron mascarilla. El licenciado Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, también fue uno de los 70 invitados especiales a Palacio Nacional. Y como sucede cada primero de septiembre, posturas a favor y en contra del informe de gobierno. Este año el presidente del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que solo son promesas incumplidas y que las cifras presentadas por López Obrador no son parte de la realidad en México. El dirigente del PAN, Marco Cortés, cuestionó que el presidente no habló de su hermano Pío o de Manuel Bartlett cuando se refirió al combate a la corrupción. Claudio X. González compartió un video con la frase, me temo que lo peor todavía está por venir. Mientras que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó la congruencia y humildad con la que llevan a cabo la transformación del país. Tatiana Cloutier compartió un mensaje en Twitter con la frase, sigamos haciendo patria. Por su parte, empresarios alistan un nuevo plan de reactivación económica. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, precisó que esperan presentarlo en los próximos días en manera conjunta con el gobierno de México. Destacó que para lograr una recuperación rápida es necesaria la participación de todos. El presidente de la Asociación Nacional de Banqueros, Luis Niño de Rivera, resaltó la urgencia de aplicar un plan de reactivación, pues la situación que enfrenta México resulta inédita. Y un dato particular llamó la atención en este informe, la incidencia de feminicidios que según el presidente disminuyó. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2018 a 2020, la cifra de este delito ha aumentado de 500 a 549 casos. En lo que va del año, el peor mes fue junio con 99 casos. Por otra parte, el INAI determinó que Presidencia sí está obligada a responder a la solicitud de la organización civil X Justicia para las Mujeres. Sobre el documento en que se basó López Obrador el pasado 15 de mayo para afirmar que 9 de cada 10 llamadas de auxilio de las mujeres al 911 son falsas. Presidencia se había declarado incompetente para dar la información, pero ahora le ordenaron una búsqueda exhaustiva de la fuente en todas las dependencias. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Querida Yuri, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven. Y en su informe del 1 de septiembre, el presidente volvió a defender su respuesta ante la crisis económica. Dijo que ya están recuperándose los empleos perdidos, así lo mencionó. En el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos. El peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado a más de 25. La mezcla mexicana del petróleo de cero pasó a 40 dólares por barril. También mencionó que las remesas crecieron 10 por ciento. Hoy, por cierto, el Banco de México reportó ese dato, que entre enero y julio sumaron 22 mil 562 millones de dólares. Mencionó el presidente que benefician a 10 millones de familias. También dijo que la inversión extranjera directa se mantuvo estable. En cuanto a la caída de la economía, dijo lo siguiente. La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4 por ciento en el semestre, pero aún con la debacle fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países. Hay que decir que de las economías grandes, de las que han ido dando a conocer sus resultados, Reino Unido, España e India son las que han caído más que México en el segundo trimestre. Por cierto, a mediodía, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial también dio su postura. Dijo que hay partes rescatables, sobre todo en donde reconoció el presidente el papel que ha juzgado el sector privado. Y mencionó lo mismo que ya veíamos del Consejo Mexicano de Negocios, en términos de que estarán buscando una cita con el presidente mañana o pasado mañana para tener una reunión esta semana o la próxima y sacar adelante estos proyectos del sector privado y la energía. En otros datos, el Inegi dio a conocer que la confianza empresarial en agosto descendió con respecto a julio, por lo que se encuentra niveles muy bajos. En la pregunta acerca de si es momento para invertir, en el sector de las manufacturas se registró una caída de 49 por ciento, lo mismo que en el sector comercial y el sector de la construcción, los de ese sector, pues 33 por ciento abajo comparado con hace un año. Por último, mencionar, Yuri, que hoy se da un gran aniversario muy importante para el país, ya que el Banco de México cumple 95 años. Recordar que gracias al Banco Central y sus 26 años de autonomía, nuestro país no ha tenido una crisis inflacionaria en lo que va de este siglo y no es cosa menor, querida Yuri, si volteamos a ver otros países como Turquía, Argentina, en fin, varios, vaya tesoro que tenemos los mexicanos en el Banco Central de nuestro país, querida Yuri. Sin duda alguna, mi querido Rodrigo Pacheco, la autonomía de este como de otras tantas instituciones es la que le da mucha solidez a tantos, a tantos terrenos en la marcha correcta de nuestro país, mi querido Rodrigo Pacheco. Así es, Yuri, hay que defenderlos y mantenerlos. Sin duda alguna. Gracias, Rodrigo. Esta tarde el informe por escrito llegará al Congreso de la Unión, será entregado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En punto de las 5 de la tarde, la Cámara de Diputados recibirá el informe y será analizado por cada una de las cámaras, quienes podrán solicitar al presidente ampliar la información respondiendo preguntas hechas por escrito. También será posible citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán a su vez sus respectivos informes. Y también ahí en San Lázaro, Dulce María Sauri volverá a hacer la propuesta del PRI para presidir la mesa directiva, anunció el coordinador de esa bancada, René Juárez. En la votación de este lunes le faltaron 25 votos para lograr la mayoría necesaria. El partido logró consolidarse como tercera fuerza política al sumar a sus cuatro legisladores del PRD para superar al PT como tercera fuerza política. La panista Laura Rojas permanecerá mientras tanto como presidenta de la Cámara hasta el próximo sábado. Las que no llegaron ni al martes fueron ocho de las diez secretarías que pidió el presidente que fueran eliminadas desde abril por las medidas de austeridad. Se trata de minería de la Secretaría de Economía, también la de gobierno en la CEGOV, así como la de ingresos de hacienda, de gestión para la protección ambiental, la de la Semarnat. De igual forma, la de empleo y productividad laboral, la de la Secretaría del Trabajo, la de América del Norte, de la Cancillería, Planeación y Política Turística de Sectur y Comunicación y Desarrollo Tecnológico de la de Comunicaciones y Transportes. Aún se esperan recortes en las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y otro en Comunicaciones y Transportes. Y quien se autoeliminó del gabinete fue Víctor Toledo. Toledo renunció a Semarnat, argumentó motivos de salud. Podría reemplazarlo María Luisa Albores, actual secretaria de Bienestar. Y a ella, a su vez, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y coordinador del programa Sembrando Vida, Javier May. La salida de Toledo llega luego de que a principios de agosto se filtrara un audio donde afirma que la 4T no existe. Aquí le presenté el respectivo audio. En él también aseguró que hay una lucha de poderes al interior del equipo del presidente. Y en el Senado avanzan iniciativas para regular la venta de productos con alto contenido calórico. Por un lado, Morena pide aumentar de 1.2 pesos a 5 pesos el impuesto por litro de refresco. Del otro, Acción Nacional busca prohibir la venta de comida chatarra a menores, como ya sucedió en Oaxaca. Para hablar más de esto, yo saludo en la línea telefónica al senador panista Raúl Paz. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo estás? Hola, Yudiria. Buenas tardes a ti y a todo el público que nos ve y nos escucha. Oye, pues ha causado mucha controversia esta iniciativa ya aprobada en Oaxaca y también echada a andar en Chiapas, al menos. ¿Y ahora la van a llevar a nivel nacional? Creo que lo más importante de esto, Yudiria, es poner en la mesa de discusión en este tema. Si algo no podemos negar es que en México hay 42 millones de adultos obesos, 22 millones de niños obesos, 16 millones de diabéticos, y aproximadamente el 70% de la gente en nuestro país tienen enfermedades cardiovasculares. Y que nos alimentamos mal, porque o somos obesos o estamos desnutridos. Y algo tenemos que hacer. Creo que con estos datos, en 10, 20, 30 años, si no hacemos algo hoy, nos vamos a arrepentir y sobre todo cuidar a nuestros niños, que es tan importante sobre el futuro de nuestro país. Por eso yo presenté la iniciativa, pero lo primero que dije cuando la presenté es que, y así me lo enseñaron en mi caso también, es que yo no soy dueño de ninguna verdad absoluta. Yo creo que ese es el camino, pero lo importante es ponerlo en la mesa. Por eso mandé unas cartas para el presidente de la Comisión de Salud, como el Estudio Legislativo Segundo, que fue donde las turnaron, para que se haga un ejercicio de parlamento abierto apenas se pueda. Yo como senador voy a empezar a hacer foros de parlamento abierto para escuchar a todos y que juntos podamos sacar una iniciativa para un México más saludable. Creo que lo que estamos viviendo hoy día, sin duda, y estamos pasando en estos últimos meses en el mundo, puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros. Y que juntos logremos, y podemos ser ejemplos mejor para el mundo, de que en México podemos regular ese tipo de alimentos, podemos educar por otra vía, podemos ir reformulando y ayudando por otra para que tengamos una alimentación mejor para nosotros. Porque desgraciadamente y tristemente este tema de los virus llegó para quedarse. Esperemos que no venga otro muy pronto cuando salgamos de este, pero si algo también hemos aprendido que el virus, si el huésped está bien alimentado y sano, no pasa nada. Si no, pues tiene muchas consecuencias. Oye, senador, desde los peros o principales peros que le han puesto a esta iniciativa, ha sido uno, que en realidad no resuelve ningún problema de obesidad, y dos, que le da un poquito en la torre o un muchito en la torre a los pequeñitos negocios como las tienditas que ahorita, pues en este contexto de pandemia, pues apenas están librándola, ¿no? Mira, no comparto esa visión, pero podemos escuchar tanto los industriales que lo dicen o los organizos que han manifestado eso, que lo he escuchado, pero creo que sin duda hoy, como te dije en principio, estamos mal alimentados. Y si vamos a cualquier tienda de las que acabamos de mencionar y revisamos la accesibilidad que tienen o dónde están colocados los distintos cosas que podamos comer o tomar, la gran mayoría son de alto contenido calórico y de alto contenido de azúcares. Y además hay un elemento, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, que casi está en todos, que el cuerpo no sabe ni pasarlo, según te dicen los que saben. Y así puedo irme con otro tipo de cosas que creo que tenemos que hacer algo. Entiendo la visión que ellos tienen, pero creo que si no cuidamos a los que hoy les compran, en un futuro, menos, porque esta gente nos vamos a estar muriendo. Si a alguien le conviene, creo que hagamos algo hoy donde todos estemos provocados y todos le damos algo. Esa es la industria, porque si no, hay industrias que se han acabado. ¿Qué pasó con CODA? ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Guardando las comparaciones? Pero se tienen que renovar y creo que es una gran oportunidad para todos y para México. Pues ahí está, senador Raúl Paz. Te agradezco muchísimo estos minutos para esta emisión de Imagen Noticias. Te mando un abrazo. Igualmente. Y vamos a estar muy pendientes, volveremos a platicar. A la orden, gracias. Muchas gracias a ti. Día de audiencias. Ya comparecen los dos implicados con el director del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Como le informamos, Gerardo E.S. fue capturado en la Ciudad de México, acusado por lavado de dinero, con unas cantidades millonarias en dólares. O sea, millones de dólares, inexplicables millones de dólares en sus cuentas. Los detenidos, cuya identidad no ha sido revelada, también son señalados por delincuencia organizada y se encuentran en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez. Millones de dólares. De veras, no sé como de dónde lo saco. En un juzgado adscrito al reclusorio Norte comparece Juan N., el exabogado de Peña Nieto. En esta audiencia, la fiscalía busca vincularlo a proceso por tráfico de influencias. Su defensa sostiene que no hay delito alguno y que solo ejerció su derecho de petición. De ser vinculado a proceso, enfrentaría dos juicios en su contra. Este viernes se definirá si es procesado o no por defraudación fiscal por 36 millones de pesos. Y quien no ha comparecido frente a sus fans es la actriz Bella Thorne. Aquí le conté que tras unirse a OnlyFans, ganó un millón de dólares en un día. Bueno, pues sus admiradores se sienten defraudados luego de que sus publicaciones no cumplieron con la promesa de ser material exclusivo. Incluso señalan que pidió 200 dólares para compartir una foto sin ropa, pero no más no lo hizo. Tras los señalamientos, Thorne no ha dicho ni pío al respecto. Bueno, pues hay de fraudes a fraudes, ¿no? Vamos a la pausa, pero al regresar denuncian irregularidades en juicio de agresor a niña en Zacatecas. Ya verá qué caso. Abusaron de ella en su propio cumpleaños y el agresor podría quedar libre. Ahorita le cuento. En Oaxaca, él encontró amor y ellos un ayudante protector de máxima confianza. Conozcan a Silicon. Es la historia de un perrito que fue abandonado en el estacionamiento de una tienda departamental en Oaxaca. Un cliente lo deja en la entrada y se sale y se va. Entonces el perrito pues iba hasta el área de embarques, iba a regresar aquí a salida y a entrar de clientes, ya no lo ve. Sí estaba un poco mal de salud físicamente, con sarna, o sea, sí se veía un poco mal el perrito. No encontró más a su dueño, pero se encontró a los empleados de la tienda que decidieron adoptarlo. Las personas de aquí, los asociados, lo vieron, se empezaron a cooperar para comprarle sus croquetas, lo llevaron al veterinario para darle sus curaciones, su baño igual, su garrapaticida, todo, desparasitado, todo. A quedar y generó confianza con nosotros. De los materiales que nosotros teníamos que llevábamos a tirar prácticamente, se le armó lo que es su casa. Su nombre es Silicon y le queda perfecto por todo lo que hace en la tienda. Pues es algo de lo que nosotros manejamos aquí y como es un Silicon mil usos, porque nos ayuda para el recorrido, nos da avisos, nos hace compañía, pues es algo que nos ayuda bastante. Por eso es el Silicon. Ahora todo el personal cuida Silicon y entre sus favoritos está el encargado de mantenimiento a quien no le agradaban los perros. No me gustaban y con él otra vez fue encariñarse con él otra vez y pues familiarizarnos, todos estuvimos una buena comunidad con el perrito hasta eso. Todos lo ven, todos lo miran, todos lo cuidan. Gracias a la bondad humana tiene hoy una vida mejor, a diferencia de miles de perros callejeros que nacen y mueren sin ver la mano de quien es considerado su mejor amigo. Para imagen, José de Jesús Cortés. Ahora voy contigo a ir a Mortado, a darle una vuelta al mundo. Gracias Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde, así es, vamos a ver cómo está el mundo este martes. Ya lo veían en su pantalla, así regresaron a clases en Wuhan, donde se originó toda esta pesadilla, toda esta pandemia que estamos viviendo. Tras casi siete meses, alejados de las aulas, casi millón y medio de estudiantes de educación básica volvieron, pero eso sí, bajo estrictos protocolos para evitar así rebrotes de la COVID-19. Como el uso de cubrebocas obligatorio al estar en la calle y evitar el uso del transporte público. No es el único punto en el mundo en donde los estudiantes volvieron a las escuelas. Pues no solamente en Wuhan, ya lo veían ahí en su pantalla los pequeñitos. Estas son las escuelas en Francia, en España, en Reino Unido y también en Rusia. En esta última hubo algunas críticas, pues los casos de COVID superan todavía el millón. Sin embargo, las autoridades rusas aprobaron el regreso de los estudiantes. En España, por ejemplo, el uso de cubrebocas es obligatorio para todos los mayores de seis años. Y en Reino Unido, algunos colegios esperan unos días más para abrir todavía sus puertas a los alumnos. Pero eso del otro lado del mundo, de este lado, ¿qué está pasando? En Estados Unidos buscan a 30 mil voluntarios para participar en la fase 3 del ensayo clínico de la fórmula que trabaja la farmacéutica AstraZeneca y también la Universidad de Oxford. Pretenden que los participantes sean de 80 puntos distintos del país. En el mundo, por cierto, hay que recordarlo, hay que revisarlo, ya suman más de 25 millones, 559 mil contagios de la COVID-19 y más de 852 mil personas desafortunadamente han perdido la vida por esta enfermedad. Tenemos que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia todavía. Y también, también allá en Estados Unidos, allá Donald Trump ya está en Kenosha, en Wisconsin, esta ciudad donde se registró esta agresión a Jacob Blake. Esto a pesar de que funcionarios locales le pidieron no ir para contener las manifestaciones contra la violencia racial. El republicano no se va a reunir con la familia del joven afroamericano que recibió, por cierto, siete disparos por parte de un policía por la espalda. Aquí le mostramos las imágenes muy lamentables. Incluso horas antes del viaje, Trump defendió al acusado de disparar contra dos personas durante estas protestas. Eso en Estados Unidos. Y a ver ustedes qué opinan de esto. Vamos a terminar en Francia. ¿Se acuerdan ustedes de la revista Charlie Hebdo? Pues esta revista, esta polémica publicación, sacó de nuevo las caricaturas de Mahoma que provocaron el ataque a su redacción, esto en 2015, en un acto terrorista. Esto a un día de que el arranque del juicio contra los supuestos responsables de esta masacre, en la que murieron, por cierto, 12 personas. Como se informó, en ese entonces, los atacantes consideraron una ofensa estos dibujos publicados en la revista de sátira francesa y el día de hoy los volvieron a publicar. Pero bueno, hasta aquí la información internacional, amigos. Yo regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazote. Muchísimas gracias, mi querido Irán Hurtado. Gracias, Yuri. India supera a México como tercer lugar en número de muertes por COVID. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el país asiático registró este lunes 64.469 defunciones, 55 más que nuestro país. Además, tuvo un nuevo récord mundial en número de nuevos casos. México hasta ahora registra 64.414 fallecimientos y está a punto de llegar a los 600.000 contagios. Y bueno, más de 100 años de vida merecen una copa de champaña. brindis música y libre de COVID-19. Esta abuelita en Francia celebró así su cumpleaños número 104. ¿Cómo ve? La pandemia no ha llegado a este asilo de ancianos. Y ahora sí que... Úscale, úscale, que nunca llegue, ¿no? De acuerdo con el director de esta residencia. En el lugar de... Pues la vida sigue como si el virus no existiera. Pero ojo, que no se confíen. Sin embargo, siguen, pues claro, todas las medidas preventivas. ...por lo que se mantiene en estrecha vigilancia. Y justamente el día de hoy se desarrolló la tormenta tropical Nana sobre aguas del Mar Caribe. Su desplazamiento es hacia el oeste a 26 kilómetros por hora y se espera que impacte directamente Belice en el transcurso de este jueves. De manera indirecta estará incrementando la probabilidad de precipitaciones hacia la porción sureste de territorio nacional, ya que se espera que este sistema evolucione a un posible huracán categoría 1. También se mantiene en estrecha vigilancia. Sin embargo, a partir del día de mañana se incrementan las lluvias hacia esta porción. Hay que tomarlo en cuenta. El día de hoy también se esperan lluvias en otros puntos de nuestro país. Y esto se debe a bajas presiones y al paso de la onda tropical número 33. Y justamente nuestra siguiente imagen nos muestra cuál es el acumulado de precipitaciones que esperamos para el día de hoy. Lluvias concentradas hacia el occidente y hacia parte del noroeste y norte y hacia parte del noroeste. León alcanzando 27, igualmente Aguascalientes y Guadalajara, Colima con 31. Y para Tepic esperamos una máxima de 26 grados. Hacia el oriente sur y sureste despejado. Jalapa el día de hoy con una máxima de 28, igualmente Acapulco con 31. Oaxaca alcanzando 29 grados. Tuxtla Uteves con 34, Villahermosa 36. Lluvias en Campeche con una máxima de 35 grados. Mérida con 36. Y para Cancún esperamos una máxima de 32. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Muchísimas gracias, Adri. ¿Qué nos van a tener al ratito de primera mano, Mitch? Sí, buenas tardes. Pues hoy de primera mano, testigos aseguran que la próxima ex esposa, Vicente Fernández Jr., lo insultó y hasta lo agredió en público. Esto va a estar fuerte. Además, ¿por qué Enrique Guzmán se quedó con un mal sabor de boca después de su concierto en línea? Todos los detalles a las 3 de la tarde. Pues al ratito nos cuentan, Mitch. Aquí los vemos. Zapata levantará polémica en España. El famoso cuadro de Fabián Cháires será expuesto junto a otras obras censuradas en Lérida, Cataluña. La obra titulada La Revolución, que muestra al caudillo del sur desnudo con un sombrero de charro en color rosa y zapatos de tacón, formará parte de la exhibición de una galería donde también hay cuadros de Pablo Picasso, Ay, Wey, Wey y otros famosísimos pintores que también han sido víctimas de censura. Felicidades a Fabián porque merece estar ahí justo por su valentía, justo por su valentía. Yo voy a la pausa, pero al regresar, ¿qué pasa con la novia de Brad Pitt? Ahorita le contamos. La pesadilla del abuso no termina para una menor allá en Zacatecas. Mara Muñoz, tú eres su abogada. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, por favor, qué es lo que está sucediendo en este caso que nuevamente a las mujeres y a las niñas en particular en este caso las dejan completamente descobijadas frente al tema de la justicia que nada más no llega. Así es, Yuridia. Pues muchísimas gracias. Un gusto saludarte como siempre. Y justo estamos ante un escenario de total impunidad en el caso de una violación equiparada contra una niña. Este caso tuvo severas, muy severas violaciones a los derechos humanos durante la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Estos errores, estas omisiones, estas violaciones a los derechos humanos se explican en el hecho de que la directora de Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas lleva el mismo apellido que el imputado y es la misma que lo ha estado representando en las audiencias frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la misma que de manera personal ha conducido la investigación. ¿Cuáles son estos errores? O sea, son parientes, lo tienes tú claro, Mara, son parientes el agresor. Justo estamos en esa investigación para comprobar de manera oficial ese parentesco. El apellido es exactamente el mismo y te voy a explicar cuáles han sido las violaciones por parte de la Fiscalía para que me entiendas que tenemos razones sobradas para entender que aquí hay una situación delictuosa. La situación es que el delito fue en flagrancia, la detención del imputado fue en flagrancia. Entiendo, a ver, porque no necesariamente... Déjame interrumpirte, Mara. No necesariamente la gente que nos ve y nos escucha está familiarizada con el caso. Fue una nena que fue sexualmente abusada por un adolescente durante su cumpleaños, su fiesta de cumpleaños. Déjame te cuento para ponerte en antecedente. Quería un poco resumirlo por los tiempos, no sé cuánto tiempo tengamos, pero bueno, te lo cuento. Esta niña esperaba cumplir años el día 3 de abril y el día 2 de abril fue a la casa de su abuelo y estuvo recibiendo regalos de sus amiguitos y de sus amiguitas en casa de su abuelo. Alrededor de las 10 de la noche le comunicó a su prima y a dos de sus amigas de la prima que saldría a recibir un regalo. Como estuvo haciendo eso durante toda la tarde, ellas pues no les pareció extraño. Entonces la niña salió y dejó de contestar el teléfono toda la noche. Alrededor de las 2 de la mañana llamaron al teléfono de la tía, del celular de la niña, un hombre, y le dijo que la niña estaba muy mal. En ese momento la tía le dijo, ¿Quién eres tú? Tráela inmediatamente. Y andaban ya buscándola en la calle, porque la niña no se presentaba, era a las 2 de la mañana, alrededor de las 2 de la mañana, y entonces vieron un vehículo llegar y una voz desde adentro gritaba, auxilio, auxilio, ayúdenme. Estas jóvenes se condujeron hacia el auto, lo detuvieron y sacaron a la niña del asiento del copiloto. La niña apenas se podía sostener en pie y les dijo a ellas, me violó, me violó. Las otras 2 jóvenes detuvieron al conductor, porque la Constitución establece que las personas no solo tenemos el deber, el derecho, sino sobre todo el deber, de que cuando estemos frente a un delito no podemos detener al delincuente. En ese momento le quitan las llaves del auto porque intenta darse a la fuga y cuando la niña dice que la violaron, la tía, la prima, se la lleva al interior del domicilio del abuelo. Ahí la niña le dice cómo sucedieron los hechos y en ese momento a las afueras de la casa pasa una patrulla de la Policía Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Esta patrulla detiene formalmente al sujeto y una de las policías se introduce a la casa del abuelo de la niña. Encuentra a la niña vomitando en muy mal estado y la niña les cuenta que la alcoholizó con mezcal, una bebida sumamente fuerte y entonces la policía le dice, por favor, denle un café, esperan a que se estabilice un momento y la niña le confirma a la policía lo que le sucedió, que fue víctima del delito de violación. La policía de manera muy responsable y diligente lleva a la niña al Ministerio Público de Guardia. Los fines de semana y las noches no está abierto el centro de justicia. Entonces, al lugar a donde van las víctimas, mujeres y niñas de este tipo de delitos tan atroces, es una agencia que está del Ministerio Público, que está en la Policía Ministerial. Bueno, ahí tuvieron a la niña toda la noche, hasta las nueve de la mañana que empezaron a hacer las diligencias. No le tomaron la declaración, no le hicieron el peritaje ginecológico, ni el psicológico, ni la alcoholemia, no habían inspeccionado el lugar de los hechos que fue el automóvil. Entonces, a las nueve de la mañana yo tomo mi teléfono celular y veo que tengo infinidad de llamadas perdidas. Sí, esto fue el día 3 de abril. Yo siempre duermo con el teléfono en sonar, pero esa noche por error lo dejé sin sonido y me comunico inmediatamente al número. Me cuentan la atrocidad que están viviendo, que la niña se encuentra en la misma habitación que la familia del agresor, que no dejan de humillarla, de insultarla. Y entonces yo me comunico con la fiscal que investiga los delitos contra las mujeres y pues evidentemente le hago saber las gravísimas violaciones a los derechos humanos de esta menor y le pido una intervención inmediata. En ese momento se envía a la niña a hacerle los peritajes, el ginecológico y el psicológico, y también se inspecciona el vehículo. ¿Qué resulta de ello? Bueno, resulta, además, le tuvimos que pedir por escrito que le hicieran la alcoholemia porque no se la habían hecho y resulta de esto que se encontraron niñas dactilares en todo el vehículo. Se encontraron espermatozoides en varias partes del cuerpo de la niña. O sea, semen. Sí, así es, semen, líquido seminal. Se encontró también un condón. Y el tema, Mara, es que ahorita ¿por qué podría él salir libre? Bueno, las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía es que no hizo confronta genética entre los espermatozoides y la genética del agresor. No hizo confronta de las huellas dactilares teniendo huellas en todo el lugar de los hechos. Pidió sábana de llamadas y geolocalización del número de la madre del imputado y no del número que la niña aportó desde el día 3 de abril en capturas de pantalla y con una solicitud expresa porque la geolocalización nos dice ¿en dónde estuvo la persona que traía ese celular? Entonces, el Ministerio Público se equivocó y pidió del teléfono de la madre del imputado esa sábana de llamadas. ¿Qué significa? Pues que obviamente él estuvo en su casa, ¿verdad? Y esta solicitud la firmó el Fiscal General de Justicia porque solo un juez federal puede autorizar eso y es un procedimiento que se hace vía fiscal. ¿Qué más hizo? ¿Hizo dictámenes ginecológicos? Sí, precisamente diciendo que la temporalidad de las lesiones son más antiguas. En fin, se presentó un expediente clínico falso del IMSS, del imputado porque una de las causas para que cambie la medida cautelar del tratamiento preventivo son las enfermedades del adolescente porque él es adolescente el presunto violador es adolescente. En ese sentido estamos enfrentando un escenario muy difícil. O sea, está todo chueco el expediente. Está todo chueco el expediente. La justicia federal hoy tiene en sus manos resolver esta situación y estamos solicitando al Senado de la República que tiene la facultad según el artículo cuarto de la ley de amparo porque ya existe un amparo de la menor como quejosa para que solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva de manera urgente este amparo por dos razones orden público e interés social. El interés social es que a las mujeres nos matan 10 al día y estamos frente a un caso de violencia feminicida porque la violencia feminicida es un continuum de violencias que si no se previenen y no se castigan evidentemente terminan con el asesinato. Pero además una violación tiene que ser castigada. No tiene por qué llegar un feminicidio. Mara Muñoz, yo te agradezco muchísimo. Tengo que ir a la pausa, discúlpame, pero vamos a estar muy pendientes de este caso y por supuesto aquí le daremos seguimiento. Gracias, Mara. Te agradecemos, Yuriria. Imagen Noticias con Yuriria Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.